No, 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 no Está aquí, está aquí, está aquí, mira, 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 mira No te muevas, no te muevas No se ha visto Huye, huye, huye Despacio, huye, despacio y corre Hola amigos, buenas a todos ¡WAMO CHIME! Ya que estamos en otro video del Death by Daylight En el que vas a tener 3 partidas La primera es una jugando con RossGamer Jugando online contra otra gente que no conocíamos Es decir, ya para ir subiendo de nivel De nivel y de rango Porque vais a ver que cuando empiezo era rango 20 Pero cuando en el último video vais a ver que ya soy rango 18 Con lo que, bueno, poco a poco voy mejorando un poquito cada vez Bueno, como he dicho, la primera partida es jugando con RossGamer Y las otras dos es jugando yo en solitario Con otra gente online, obviamente Así que, bueno, vamos a empezar con estas partidas Espero que os gusten Tú eres el que va corriendo hacia la casita, ¿no? Sí, 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 sí Sigue, sigue, sigue ¡No! ¡Corre! Están más atascados Uf, olea Eh, están reparando el motor por aquí Eh, aquí hay uno Eh, debe de ser el trampero Porque no ha sonado ni la sierra Eso es bueno Bueno, es bueno El trampero tiene su cosa también Si se ponen bien las trampas te puedes joder mucho Pero yo Vale, listo Casi Casi prefiero que Hostia Esa es la motosierra Sí No suena No la usa No la usa ¿Qué coño está haciendo este? Se le ha ido la pinza O sea, me estaba siguiendo y de repente se ha ido Bueno, yo estoy aquí en un motor ¿Hacia dónde has ido? Eh, todo recto de seguido Pues el de la sierra Yo creo que es el más fácil de contrarrestar Cuando te estaba siguiendo Porque si activas la sierra Si activas la sierra Con que gires un poco Ya no te pilla Pero también es que es verdad Que va muy rápido de motor a motor Si va todo el rato de sprint Vale, escucho Mira, mira Está muy cerca ¿Has ido hacia el autobús? Está muy cerca Hostia Hostia, se me ha cargado delante de mí ¿Qué sigue? Yo estoy detrás del motor Yo estoy detrás del autobús Creo que Creo que no hay ningún Ningún gancho cerca Puede ser Pues lo está llevando Ahí arriba Ahí arriba En la montañita Lo han Ah, es verdad Lo han ganchado A ver si se va ¡Eh! ¡Se ha escapado! ¡Se ha escapado a la primera el tío! Huya, huya, huya Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira un motor aquí Vaya, le da Casi le da, casi le da, casi le da ¿No iba a ir reparando? Sí, yo también Me gusta el peligro Igual, límite Creo que se va a escapar ¿Están los autobuses? ¿Por qué están los autobuses? Parece que no se mueve de ahí No sé por qué Porque desde ahí se la puedes jugar mucho Puedes putear mucho al asesino No me gusta No me gusta Vale, el motor Solo quedan dos motores Es que ahí puedes putear al asesino Te viene por un lado Saltas Te viene por el otro Saltas al otro Bueno, puedes estar ahí todo el tiempo que quieras Eso es una putada Tiene que meter cooldown en los saltos Escúchalo, escucha, chica, vea Escúchame muy cerca Joder Yo he huido ¿Te ha dado? No No, no, no ¡Hostia, solo queda el motor! Yo estoy Estoy en un motor en la casa En la casita que había al lado Uf, al lado Yo estoy ahora en una casita pequeña No, 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 no Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Me sigan a mí Sí, yo he escabado en la ventana ¡Escapado en la ventana! Vale Yo estoy Voy a buscar algún motor por aquí Mira, pero todavía oigo Vale, ya me hago la tiro Me está siguiendo, me está siguiendo ¡Huye, huye! ¿Me dices a mí? Yo ya he huido Este ya está Estoy en la cúpula esta rara En el taller Es un taller Coño, oigo la sierra ¡Guau! Tomás de no sé qué Lo ha reventado Vale, aquí hay un motor ¿En la casita? En la casa que es el taller Al lado de la grúa Espera, vamos a ver Vamos a salvar al tío este Porque solo nos queda un motor Vamos a ver dónde lo enganche Y vamos a salvarlo Vale, ahí está, ahí está A ver si se va Este asesino es de los que se va a campear Hostia, es que lo tengo delante, chaval, asesino ¿Está campeándole? ¡Uy! No, está viendo por mí Vale, vale, voy a salvarlo Voy a salvarlo Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Huye, güey! Lo he bajado ¡Huye, güey! Vete de ahí Vete de ahí Te curo, te curo, te curo Vente aquí, vente aquí, te curo Está viendo hacia nosotros, está viendo hacia nosotros Corre A ver, ven No, no, no ¿Hacia nosotros? Sí, sí Lo he dejado atrás, tío No sé cómo No, pero no viene ¡Cura, cura, cura! ¡No, no! ¡Cura, cura, 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 loco, loco! ¡Cura! ¿Pero que está? ¡Está lejos! ¡Está lejos! ¡Déjalo ahí, que se vuela! ¡Va, va, va, va! ¡De la vuelta, de la vuelta, de la vuelta! ¿Qué hace? Está mirando, está mirando las taquillas Vámonos, vámonos, vámonos Vamos a la casita, vamos a la casita Que hay un motor aquí En esta de aquí Pero, pero, creo que está viniendo ¡Está viniendo, está viniendo, está viniendo! Ve por detrás Sí que sigue, sigue recto, sigue recto Que nos está siguiendo, ¿eh? Gira esto a la derecha, gira esto a la derecha Que no nos vea Está viniendo, vale Ahora hago el giro Adiós Adiós, muy buenas No sé si me sigue Yo me estoy yendo Vale, ya no me sigue, ya no me sigue, ya no me sigue ¡Buah! No sé cómo coño lo he esquivado, chaval Bueno, nos hemos separado Sigue, sigue Que siga Ya me he ido ¡Oh, my God! Vale, que hay un... Mira, que estamos reparando el último motor Vale, estamos con el último motor ya, ¿eh? ¿Qué pasa? Voy buscando una salida Este lo tenemos en 10 segundos No puedo, yo no veo ninguna salida, ¿sabes? Vale, lo tenemos Salidas, veo Vale, veo salida, veo salida Una allí y otra allí ¡Ah, mira! Estoy al lado de la chica Esta chica no la había visto hasta ahora ¿Qué chica? La chica Ah, ¿estamos todos aquí? Pero la chica esta no la había visto hasta ahora ¿Qué viene? ¡Viene! Había otra puerta Para allá Y el asesino, y el asesino Pobre chaval ¿Le ha dado? No, no, le ha dado Este también Mira, vale, pues empieza Empieza Yo esperaré aquí Pues a ver si viene el otro Lo curamos y nos escapamos todos Ya más sanos ¿Hay alguien caído? No, ha herido Un punto rojo Está viniendo Está viniendo Huye, huye, huye Me voy, me voy, me voy Escapa, escapa ¿Ya has abierto? Sí, sí Vale, pues voy a... Penta la otra puerta, penta la otra puerta Espera, voy a ver si se va Se está yendo, se está yendo el asesino Vale, me escapo, me escapo Hasta luego, güey Uf, vale, me voy Los otros, bueno, los otros estaban al lado de una puerta Supongo que se habrán escapado Bueno, se estarán escapando A ver si me dan... Oh, me han dado un rombito Vuelvo a tener dos rombitos Vamos a ver estos, vamos a ver estos Eh, han escapado todos ya Todos, todos, todos Puta madre Vale, aquí estamos En el refugio del bosque En la... otra vez en la finca Macmillan Y vamos a ver si tenemos algún... Ah, vale, mira, aquí está Este debe tener... No sé si va con... Ah, no, está abriendo Creía que estaba saboteando un gancho Pues mira, aquí tenemos un motorcito Voy a ir reparándolo ya Por cierto, todavía no sé qué asesino Tenemos aquí Últimamente estoy viendo muchos tramperos Oh, este es el invisible Este es el que se vuelve invisible Vamos a ver En cuanto uno de estos salga corriendo Es porque lo ha visto por su lado Pero mira, este motor lo tenemos ya Este motor lo tenemos ya Yeah Excelente Pues eso Últimamente estoy viendo mucha gente Que juega con el trampero Porque se ve que lo de las trampas Realmente Si las sabes colocar Si las sabes colocar Eh... Puedes putear mucho a los jugadores Eh, está porque Venga, chao Lo he visto por aquí No lo veo No, no sé Pero bueno, ya tenemos un motorcito Vamos a ver si el resto de compañeros Se portan bien Y van reparando también Esto porque va escondiéndose todo el rato Me está dando miedo ¿Es porque lo ve O simplemente porque va con miedo? No nos ha visto Y aquí tenemos un motorcito guapo Se ha vuelto invisible Con el invisible Ahora tengo que estar fijándome por ahí A ver si viene Por lo profundo del bosque Ahí estamos Se está quitando las campanas ¿Es que ha visto a alguien? Mierda Por estar mirando al fondo ¿Es que ha visto? Creo que está por el fondo del todo Joder, estamos finos, eh Sigue Está por el fondo Creo que no viene Creo que está persiguiendo a alguien ¡Vuelve! ¡No me abandones! Uh, ya Ahora vienes Venga, va Ya llevamos dos motores reparados Eh, ahí tenemos otro Ahí tenemos otro Este se ha colocado en el sitio malo Porque el asesino invisible Le puede acorralar ahí De forma que le corta el camino Cuando se está quitando la invisibilidad Yo voy a generar aquel lado de allá Pica la nariz Eso es lo malo Como te estés rascando y te salga justo un skill check No puedes No puedes cagar mucho Oh, uno de nuestros compañeros está herido Hostia, que rápido hemos reparado este Ah, vale Que somos tres Uh, estamos los cuatro Está persiguiendo a ese Estamos los cuatro aquí Pues a ver si viene Y curamos al que está herido No, no Que sigas a mí Que sigas a mí Que yo soy el bueno Se ha vuelto invisible Creo que me está viendo Creo que me está siguiendo Sí, sí, sí Ahí está Cada vez que hace lo de la campanita Pierde velocidad Así que realmente No es bueno Que él haga eso No, no, no Tenía que haber ido Sin correr Para que no oiga el ruido Mira, lo he conseguido dejar atrás Solo nos queda un motor, eh Lo estamos haciendo muy bien Y hay uno herido ¿Nadie la cura? Solo queda un motorcito A ver si hay algo por ahí por el fondo No Voy a ver si encuentro a mis compañeros Y hacemos piña Mirad, cuervos No me delatéis Voy a ver si hay alguna caja dentro de esta casita Se me puede ver si hay alguna caja dentro de esta casita ¿Eh? Acá hay alguien Pero no está huyendo, ¿no? Voy a seguirle ¡Oh! ¡Ya están todas! Pues vamos, vamos, vamos ¿Sabes que está la sesión por allá? Toma, mira Para sacar más puntos Oh, acuerda a un compañero Para sacar más puntos Voy a reparar un motor extra Y ahora voy a intentar salvar al compañero Que además está cerca de una puerta 400 puntos extra No está mal Pero creo que todos se han huido ¡Ah, no, no, no! Mira, mira, mira Aquí hay uno Venga, va Entre todos la salvamos ¿Está persiguiendo a alguien? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ahí, está ahí, está ahí Mira, 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 ¿no? Ah, es que hay una puerta también para huir Está vigilando el sitio Voy a hacer si viene por mí Me ha visto, venga No, ha muerto Mira, no me he fijado Quería hacer que me siguiera el asesino Para que mi compañero Lo rescatara ¿Se la he jugado? ¿Se la he jugado? ¿Se la he jugado? Vale, voy reparando Se va abriendo la puerta ¿Ha caído? ¿Ha caído el promotor? A mitad ¿Ya puestos? ¡Repáralo! No me deja repararlo Si, aquí hay Ya hay seis reparados Queda un compañero todavía Ha huido, ha huido, ha huido Y hemos huido Vale, solo ha muerto uno, entonces No ha estado mal esta partida A ver si... ¡Oh, y he subido un cuadrito! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! No ha estado mal, no ha estado mal ¿Cuántos puntos? Aquí estamos En el desguace Que por cierto, aquí de fuera se está nublando O sea que ya me... Esto ya empieza a tener más ambiente de... De juego De... Bueno, realmente es un juego de miedo No es de miedo Ya... A lo mejor al principio Cuando veas el asesino y te asustabas y tal Pero bueno Es más estrategia y... Suspense ¿Cómo suspense? No sé Vamos a jugar Vamos a dejarnos de taterías Hombre Vamos a ver Mira, bueno, por cierto Esto es de las campanas La partida anterior también me ha tocado el de las campanas Aunque últimamente estoy viendo un montón De tramperos Y las campanas no me gustan No es... Luego a la hora de la verdad No es el más difícil No es el que más te putea Pero... Eso de que... No lo... Muchas veces no lo veo ¿Este qué hace aquí escondido? ¿Qué hace, güey? Vamos, vamos Uh, 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 uh ¿Qué pasa? ¿Está por el fondo? Ha sonado un... Yo sé que el lancero Cuando tira el palé este Si te pilla muy cerca Hace como... Un sonido raro Bueno Voy a ir a mi bola Porque estos también se ve que van cada uno ahí a... A lo suyo Eso sí, espero que cuando alguien Necesite ser rescatado Lo rescaten Tanto si soy yo como si es cualquier otro Pero vamos Eh, ahí hay un motor Ah, no, pero este sí que hemos reparado ya No, este es otro Vale, han colgado un compañero Pues vamos a ir hacia el compañero Vamos a ver si este asesino es de los Que campean Eh, eh, vale, vale Hay un compañero también Vale, vamos a ir a ayudarle A ver si por lo menos uno de los dos Lo distrae, lo aleja Vale, creo que he jodido a mi compañero Porque no me he dado cuenta Y digo, voy a correr que me persiga a mí Pero cuando me he dado cuenta Digo, no, estoy corriendo hacia mi compañero Y creo que he jodido a mi compañero Y tenemos dos heridos Vale, si, ven No, 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 no Te está siguiendo Te está siguiendo No, pero ven, ven y te ayudo Ven y te ayudo ¿Dónde estás? Mierda, mierda Vale, sale Bueno, voy a ir para allí A ver si me los encuentro Oh, y ha tirado un compañero al suelo también Madre mía Se está haciendo mierda Mira, mira, aquí hay una Aquí hay una Te ayudo, te ayudo Eh, hostia, que lagazo Te ayudo, te ayudo Corres Víjate quieta ¿Dónde ha enganchado a nuestro compañero? ¿Ha muerto directamente? Ah, se ha desconectado uno Por cierto, el otro creo que lo han rescatado Vale, ya está sana y salva De nada Vale Ahora mismo no hay nadie enganchado Así que vamos a ir reparando Joder, qué lag Qué lag Esto debe ser el asesino El asesino creo que es el que hostea la partida Uh, acaba de coger a otro ¡Uuuh! Lo que decía antes de que cuando te rascas Y te sale el skill check Pues mira, de milagro Si el asesino tiene mala conexión Puede haber un lag Que puede ser una mierda Pero bueno, ya veremos Ha colgado un compañero allá Voy a acabar de reparar este motor De todas formas Mis compañeros seguramente Estarán yendo para allí Así que yo En un momentito Toma ya En un momentito voy En un momentito voy En un momentito voy Aguantando Creo que he intentado escapar Porque le queda muy poca sangre Hostia, de hecho no voy a llegar No De hecho no voy a llegar Ni de coña Va a morir Va a morir Va a morir Putada Eso es porque ha intentado escapar Y se ha desangrado mucho más rápido Por donde hay más motores Gua Lagazo Mira que hay un motor Bueno, vamos a ir reparando por aquí Solo quedamos dos Quedan tres motores Que por cierto No sé dónde está la trampilla Habría que ir fijándose Mira, me pareció ver algo Pero creo que no era nada Que por cierto A ver, cuando mete más contenido al juego Porque sinceramente Oh, le ha dado al compañero Sinceramente este juego Tal cual está Está bien Pero Tiene poco contenido O sea, realmente Si te pones a jugar de continuo Los mapas al final No hay muchos mapas ¿Lo ha colgado? No, lo deja en el suelo Lo deja en el suelo para Que no Ah, no, lo ha cogido Lo deja en el suelo Para que no se me abra la trampilla Eso lo hacen muchos también Es una buena táctica No, no, sí, sí Lo deja en el suelo Lo deja en el suelo Para que no se abra la trampilla Ah, joder Estoy fino, no Lo acabo de colgar Esta gilipollas Se ha desangrado Ha intentado escapar O es O es que se ha desconectado a mitad Pero Ha muerto muy rápido Me quedan dos motores Pues trampilla Joder, que lag He aparecido No sé ni dónde estoy Otra vez Vamos a ver si encuentro la trampilla Joder Con este lag no se puede O sea, te chocas contra las paredes Las esquinas Mira, trampilla Adiós Me estaba esperando ahí el tío Pues bueno Oh, level 18 Eh, ahora en vez de 3 Hacen falta 4 Para mejorar de nivel Mira, eso no lo sabía Eso no lo sabía yo Tengo ya 72.000 puntos Para gastar Pues bueno En cuanto ya tenga decidido Qué personaje Cogerme Para ir mejorándolo Pues ya Empezaré a gastarme los puntos Para ir subiendo de nivel Eso es lo bueno Que ganas puntos Con un personaje Y los puedes gastar En otro personaje O en el asesino O en lo que quieras Lo cual está bastante bien Bueno, hasta aquí va a llegar El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah Oh yeah